Nosotros hasta ahora no hemos sufrido crisis, ¿no? Pero bueno, hay muchos intendentes que están en alerta ya por lo que dice que se va a venir la coparticipación, va a bajar. Hasta ahora han venido bien, regularmente bien. Así que nosotros hasta ahora estamos bien, ¿viste? Pero bueno, hay que estar alerta por lo que se viene. Sí, es decir, bueno, la obra en el caso de ustedes en Tosquita, a través de la provincia, la obra de cloacas, escuelas, creo que ya estaban comenzando con los trabajos en la escuela. Sí, nosotros, sí, seguimos con cloacas y estamos, la batería de baño, estamos construyendo, así que bueno, en esos dos frentes estamos trabajando. Con esto que está ocurriendo, Luis, bueno, sabemos que más allá de ser municipio chico, no hay reclamo de parte del gremio municipal, ¿cómo llevan las conversaciones, teniendo en cuenta que, bueno, de que por lo que pasó hace un poco más de 15 días, la devaluación que hubo? Sí, nosotros, bueno, ahí no tenemos problema porque no tenemos sindicato, nada, entonces no nos apretan, como quien dice, ¿no? Claro. Así que... Van consensuando con los empleados. Con los empleados, exactamente. Este mes no dimos, pero si Dios quiera, el mes que viene vamos a dar un aumento para ir acomodándonos, ¿no? No es cierto, con la inflación. Así que... Estamos bien, en ese sentido, estamos trabajando bien y bueno, y no sufrimos crisis hasta ahora, ¿viste? Claro, se es consciente de la situación y de los altos costos y todo, ¿no? Exactamente, claro. Y nosotros, a ser un municipio chico, con la co-participación podemos trabajar, cubrir gastos y sueldo y eso, así que bueno, hasta ahora, bien. La hora de cloaca ya va a avanzar, Luis, ¿qué tiempo te queda para cubrir la localidad o vas a hacer si una parte se hace? No, ya hicimos una arteria, ahora estamos en la otra y bueno, y vamos a continuar hasta donde podamos, ¿no? Con los fondos permanentes, desarrollo, compramos los materiales y lo hacemos con la gente ahí de la municipalidad. ¿Ya tienen prevista dónde va a ir ubicada la laguna de Cantación, más o menos? Sí, 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 ya habíamos hablado ahí con Parra y bueno, habíamos llegado a un acuerdo que íbamos a hacer la laguna ahí en el campo de ellos. El tema de gas todavía desde la provincia no bajó ninguna línea en cuanto a cuando comenzar a trabajar netamente en la localidad. Sí, nosotros tenemos un problema de que tenemos que conseguir el permiso para pasar debajo de las vías del ferrocarril. Ah, claro. Y eso te tarda, te lleva un tiempo, entonces, bueno, por eso todavía no hemos comenzado las tareas, ¿no? Hasta que no tengamos el permiso de ferrocarril Belgrano para pasar por debajo de las vías. Claro, porque eso tiene que, digamos, hay papelería que tendrán que enviar a Córdoba, a Córdoba, a Buenos Aires y después... Sí, principalmente Buenos Aires, ¿viste? Hay que viajar para hacer los trámites. Por ahora, el avance, digamos, lo que tiene que ver con la obra pública sería cloacas y... Y la batería de baño de la escuela. Ah, de la escuela. Como, no sé si yo te había comentado de que nosotros éramos anexos acá de Vicuña y Maquena. Sí, sí. Y bueno, ahora somos... nosotros ya nos dependemos de... Del IPT en 65. Exactamente. Tenemos IPEN, fue nombrado IPEN y, bueno, y tenemos el anexo de Washington y Colonia de la Argentina a cargo nuestro. Ah, eso ya se... ya no tanto de Maquena, sino que pertenece a Tosquita. Exactamente. Nosotros, ¿viste? Hicimos gestiones ante el Ministerio de Educación y nos desanalizamos de aquí y, bueno, y fue nombrado Tosquita y le dieron el anexo de Washington y Colonia de la Argentina a Tosquita, ¿viste? ¿Los docentes que vienen son de otras localidades? ¿También hay de Maquena? ¿Los que van a Tosquita? Sí, sí, sí. Gente de Maquena, vienen de Recuarto. Así que, bueno, pero se está cumpliendo bien, por lo menos. Eso nos obliga a tratar de pedir en el Ministerio de la Provincia un edificio para el secundario, ¿no? Que no tenemos, ¿viste? Porque todo se lleva ahí en la escuela primaria. Claro, se se acaba todo así. Sí, exactamente. Y entonces eso, por ahí los horarios no coinciden, bueno, se complica. Así que estamos tratando de... Por ahora el CBU, ¿o también hay especialidades? ¿Es completo el ciclo, digamos? Es completo, es completo. ¿Y eso requiere de algún gasto del municipio extra, digo, de lo que habitualmente, porque sé que los docentes creo que lo paga la provincia, pero siempre hay gastos, ¿no? Sí, nosotros, bueno, siempre estamos colaborando con el IPEN, ¿no? Ahora que es nuestro, con más razón. Luis, aparte de esto, ¿qué otro proyecito hay en mente? Y bueno, ya se va a acercar octubre, si hay algún evento muy pronto. Y ahora, del 1 de septiembre empieza el novenario de la fiesta del pueblo, que es el 8 de septiembre, así que, bueno, estamos preparando el pueblo un poco, arreglándolo para la fiesta del 8 de septiembre. Que es el día de la Virgen Niña. De la Virgen Niña. De la Virgen Niña. Claro, y siempre, bueno, se hace lo que es la cena... Se hace el almuerzo y después la procesión, como todos los años, hacemos. ¿Ha bajado gente de la provincia al pueblo o no? No. Autoridades, digo. No, 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 hasta ahora no han bajado gente, pero bueno, viajamos nosotros, viste, allá a visitarlos. Toquita es como cautiva, muy especial, ¿no? Porque siempre tienen alguna reserva, en época de crisis se sigue trabajando, ¿no? Sí, 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 nosotros siempre, viste, tenemos algo para hacer. Nunca hemos parado la obra. Cordón Cuneta está prácticamente terminado y, bueno, ahora estamos haciendo cloaca y el tema de la escuela, viste. ¿Hay terrenos a la venta? ¿Alguna vez habíamos hablado de que podía haber...? Sí, nosotros tenemos reservados unos terrenos, porque si nos sale un plan de vivienda, tenemos reservados... Que sea municipal. Exactamente, ya con títulos y todo, porque si no, no te lo aceptan. Así que, bueno, eso tenemos reservado. Y algunos sitios particulares puede haber para la venta, ¿sí? ¿Hay mucha gente que se va a vivir a Toquita ahora? Sí, 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 hay mucha gente y, bueno, llamados continuos de gente que quiere un sitio para hacerse una casita. Hoy está difícil para edificar, pero bueno, siempre la gente busca. Bueno, y esperar, digamos, creo que Argentina y los municipios y las provincias están en un momento de transición hasta el 27 de octubre. Y quizás ya pensando en obras y anuncios para el año que viene, porque cualquier fuere el presidente o el partido que gobernase a partir del 27 de octubre o diciembre, tendrán que ver si hay planes de vivienda, cómo se maneja nuevamente con las... Claro, exactamente, ¿viste? Nosotros prácticamente estamos trabajando con la provincia, porque de la Nación no hemos tenido respuesta de... Ya no ha bajado nada, ¿no? No, los proyectos que presentamos nunca nos salieron, así que estamos trabajando con la provincia.